Es decir, mencionar que la enfermedad diverticular es uno de los diagnósticos gastroenterológicos frecuentes, ¿no? Hay que diferenciar la enfermedad diverticular del simple hallazgo de anomalidades anatómicas como divertículos. Hay que mencionar que los divertículos no solamente pueden estar presentes en colon, también pueden estar presentes en intestino delgado, en esófago, incluso a nivel gástrico, como consecuencia de a veces un aumento de la presión en alguno de nuestros órganos. Entonces, la enfermedad diverticular se entiende por la presencia de síntomas asociados o relacionados a la presencia de divertículos. Es así que este gráfico nos permite ilustrar, ¿no? La diverticulosis, es aquella diverticulosis asintomática que se da el hallazgo por algún otro examen de imagen indicado por otra causa. La diverticulosis como enfermedad diverticular puede ser no complicada y complicada, y la complicada puede ser por la diverticulitis aguda que se focaliza o aquella que ya está complicada y requerir de tratamiento quirúrgico usualmente. Entonces, los divertículos son aquellas herniaciones de la mucosa y la submucosa a través de la capa muscular del colon. Los divertículos pueden variar de tamaño, en promedio entre 3 a 10 milímetros. Son más frecuentes en el colon sigmoides. Casi un 75% de pacientes presentan enfermedad diverticular en colon sigmoides. Y se debe, sobre todo, a la presencia de numerosos vasos rectos y a las altas presiones intraluminales que es mayor ahí en el segmento del colon izquierdo, sobre todo los simones. Entonces, los divertículos hemos dicho que es aquella herniación de la mucosa y la submucosa a través de la muscular. Los divertículos se desarrollan en cuatro puntos bien delimitados alrededor de las circunferencias del colon. Los divertículos son los sitios que, precisamente, por los que los vasos rectos penetran a la capa muscular, ¿no? En estos sitios. Estos vasos penetran en la pared a través, a cada lado, a cada lado de la teña antinesentérica y a cada lado de la teña mesentérica, es donde se pueden presentar los divertículos. Entonces, la presencia o no de los divertículos se debe a que en este paciente y en este no hay cambios en la arquitectura de la pared del colon, hay pérdida de la elasticidad y el depósito de las fibras de colágenos inmaduras, ¿no? Lo cual permite que se dé esta presencia de los divertículos, esta herniación, y usualmente se da en los sitios donde hay mayor presión luminal, ¿no? Entonces, aquí están los divertículos en las zonas donde hemos dicho nada. Entonces, para que se formen o no se formen divertículos, además de lo que ya se conoce de la fisiopatología, intervienen algunos elementos como la disminución o poca consumo de fibra en la dieta, aumento en los movimientos a nivel colónico y lo que condiciona en los aumentos en la presión intraluminal. La enfermedad diverticular o la presencia de, sobre todo, la presencia de divertículos es más frecuente en los pacientes como va incrementándose la edad y más frecuente en la población mayores de 50 años y a medida que incrementamos la edad también existe mayor riesgo de presentar divertículos, un 60% para aquellos pacientes mayores de 80 años, es más frecuente en el colon izquierdo, casi el 80-90% y solo dejando un 15% para la presencia en el colon derecho en ciego y en el colon ascendente. Cabe resaltar que los pacientes con presencia de divertículos solo harán enfermedad diverticular complicada, sobre todo como diverticulitis aguda, el 10-20%. Ahí hay cierta predisposición por algún género, es ciertamente más frecuente en mujeres cuando la edad es menos de 50 años y se invierte esta proporción dándole beneficio a los hombres cuando es más de 50 años. Hemos visto que casi más del 50% de los mayores de 50 años tendrán divertículos colónicos, como vemos en esta gráfica, es una gráfica de un estudio de colonoscopía que evidencia o hubo de lesión y se venció que en este punto de vista que vemos que a medida que va incrementando la edad, hay mayor riesgo de presentar divertículos. Entonces, los factores de riesgo que pueden estar asociados a que este paciente presente o no divertículos se debe a la edad, que hemos mencionado, sobre todo por la degeneración neuronal que está asociada con la edad. Hay dismisión de las neuronas a nivel del sexo mesenténico y que originaría que la edad sea un factor de riesgo para presentar divertículos. Que a otros está el sobrepeso, el consumo excesivo de tabaco y el poco consumo de híbridos. Entonces, para que esta diverticulosis o esta presencia de divertículos se traduja o no en enfermedad diverticular, no complicada o complicada, depende de varios agentes. No solamente de la predisposición genética, de la edad o del hábito tabáctico como factor de riesgo o por la misma degeneración neuronal que se pueda dar, sino que hay otras alteraciones, ¿no? Hay varios factores que intervenirían en que presente un nuevo paciente de enfermedad diverticular como tal. Y dentro de ellos se postula que hay alteración en la microbiota intestinal, que haya una motilidad colónica alterada, que haya inflamación por esta alteración en la motilidad colónica y el sobreprescimiento bacteriano, que condicione que este paciente también tenga mayor sensibilidad visceral. Entonces, hay una hipersensibilidad visceral asociada. Entonces, los pacientes que tienen divertículos pueden hacer enfermedad diverticular no complicada o complicada. Veremos estas dos formas de presentación. La enfermedad diverticular de colon no complicada, sintomática, cabe resaltar o cabe recalcar, es una patología delegada que ve la prevalencia en nuestro medio y sobre todo disminuye la calidad de vida del paciente, ¿no? Porque el paciente que llega a la consulta o nos sospechamos de enfermedad diverticular es paciente que ya con dolor abdominal, distensión, flatulencia, ¿no? Y alteraciones o no en el ritmo evacuatorio. Entonces, la enfermedad diverticular sintomática no complicada es aquel paciente que llega con dolor en posa y la izquierda, que usualmente suele ser constante, suele mejorar con la defecación, pero no hay compromiso sistémico, no hay quiebre, no hay reacción peritoneal, no hay presencia de neococitosis. Entonces, ¿será que el paciente que le llega a ustedes con dolor abdominal asociado a alguna u otra sintomatología que pueda haber distensión abdominal, flatulencia o alteración en el ritmo o en el hábito intestinal? ¿Y por qué este paciente con divertículos hace una enfermedad diverticular? Porque hay una microdieta intestinal alterada que conduce a la inflamación crónica, ¿no? Y aumento de, por ello, de la hipersensibilidad visceral en estos pacientes. Entonces, ¿qué prueba diagnóstica hacer o no hacer? Si hago colonoscopía, si hago tomografía o si ya tengo tomografía y además hago colonoscopía. Finalmente, dependerá de la prueba diagnóstica que tengan al alcance. Si tienen colonoscopía y es una enfermedad diverticular no complicada, la pueden hacer. Sobre todo, pensando en descartar alguna u otra patología intraluminal. Si el paciente, la forma de presentación inicial fue una diverticulitis aguda complicada y tuvo una imagen como una tomografía abdominal contrastada con evidencia de divertículos, basta con este examen para tener diagnóstico de enfermedad diverticular. La colonoscopía jugará un papel adicional en estos pacientes con tomografía previa siempre y cuando se sospeche que haya alguna otra patología asociada y dependerá del paciente y de la clínica que presente además. Es ahí que se hace, en este cuadro que les presento, son acerca de la utilidad de las pruebas diagnósticas en enfermedad diverticular no complicada, sobre todo teniendo en cuenta el nivel de evidencia existente. Y aquí pone bien claro que una de las revisiones sistemáticas que se hacen es que no se recomienda la colonoscopía de rutina en pacientes que ya tienen una tomografía reciente, lo que les mencionaba. Existe la misma incidencia de cáncer corregido en colorectal en los pacientes con diverticulitis que en los pacientes con la población general. Cabe resaltar este dato porque el paciente a veces piensa que por tener diverticulosis o enfermedad diverticular tiene mayor riesgo de cáncer de colon rectal. Entonces no se recomienda la colonoscopía de rutina en pacientes que ya tienen una tomografía reciente. Entonces si el paciente ya tiene tomo, no tiene por qué indicar colonoscopía, a menos que pienses en otra patología y si no, sí podría tener el papel diagnóstico la colonoscopía. Es ahí, pero ¿qué tomografía pedir? Tendríamos que pedir una tomografía ericoidal multicorte de alta resolución con contraste y que tenga la capacidad de hacer reconstrucción de imágenes para poder hacer un buen diagnóstico y suele ser la prueba de elección en pacientes ancianos, frágiles o aquel paciente que tiene alguna contraindicación para la colonoscopía y la sedación. Cabe resaltar que la colonoscopía está contraindicada en el paciente con cuadro agudo como diverticulitis aguda porque tiene mayor riesgo de perforación. Entonces, ¿cómo tratamos a aquel paciente que llega con enfermedad diverticular? Es decir, que ya tiene síntomas, ¿no? Inicialmente se dice que de saque, de inicio, no se debe tratar farmacológicamente, sobre todo aquel paciente que no tiene mayor sintomatología y simplemente con un hallazgo, con una diverticulosis colónica. En él tenemos pautas acerca de modificación de dieta, sobre todo consumo rico en fibra. ¿Qué evidencias hay acerca del consumo en fibra? Los hábitos dietéticos con una ingesta rica en fibra son los recomendados en este tipo de pacientes. Sobre todo porque presentan un menor riesgo de admisión hospitalaria. Existe una revisión sistemática, hecha en el 2018, por Dacental, en la cual se basan en tres estudios que modificaron la ingesta de fibra dietética después de un episodio de una diabetes no complicada y que informaron acerca de los síntomas vasointestinales y recurrencia en estos pacientes. El riesgo de esta investigación es que no tenían ningún control. Por ende, la evidencia con respecto a una fiebra, a una dieta rica en fibra, tanto para prevención de recurrencia como para mejorar los síntomas, sí tendría cierto beneficio, pero faltan estudios con mayor nivel de incidencia. Entonces, aquí les presento la última revisión del 2020, en la cual se pone un cuadro, en la cual se ponen todos los estudios y de acuerdo al nivel de evidencia, como pueden ver, y los que sobre todo concluyeron es que reducen los síntomas, incluso el dolor abdominal. Lo bueno es que la dieta rica en fibra o los suplementos de fibra no tienen efectos secundarios. Entonces, podríamos darle al paciente, sino que a futuro se necesitan mayores estudios para darle el grado de evidencia a esta recomendación. Con respecto a usar o no usar antibióticos, usar mesalacina o usar probióticos, aquí primero trataremos acerca de los usos de los antibióticos no absorbibles, como la rifaximine. Acerca de la rifaximine, cuáles serían sus propiedades que disminuyen el sobrecrecimiento bacteriano, ya existe un metanálisis en el cual incluyen cuatro ensayos clínicos sanitarizados, en lo cual demuestra la capacidad de la rifaximine para disminuir las posibilidades de complicaciones en pacientes con enfermedad diverticular del colon. ¿Cuál es la dosis? Hay varios, uno dice 800 miligramos, otro dice 1.200 miligramos día, por siete días, una vez al mes, por un año. En este metanálisis demostraron o evidenciaron que los pacientes tratados con rifaximines más fibra durante el año de seguimiento presentaron menos complicaciones que aquellos solo tratados con fibra. Entonces, por ende, la rifaximina sí estaría indicada en aquellos pacientes con enfermedad diverticular no complicada para, sobre todo, disminuir el sobrecrecimiento bacteriano. Eso es lo que aquí es lo que ya les he mencionado, en la cual ponen todos los estudios que hay, todos los estudios con metanálisis, esto es una reacción sistemática de cuatro fallos clínicos controlados y esto es un consenso de expertos en la cual finalmente tiene el valor la rifaximina de utilizarla una vez en un periodo, al mes, por siete días, por doce meses. Entonces, ¿qué otros fármacos se han planteado para enfermedad diverticular no complicada? Aquí existe cierto valor por su valor antiinflamatorio de los A5, aminoacenicilato, sobre todo la mecalagina, que bien está comprobado su uso en cualitis ulcerosa. Aquí se hicieron algunos, paren en al, publicó un estudio de un ensayo clínico multicéntrico controlado, en el cual demostró que mesalacina a 800 miligramos dos veces al día mejora, sobre todo la sintomatología de estos pacientes con enfermedad diverticular. Acerca de qué otro medicamento usar, como los probióticos, aquí tenemos el uso de los probióticos en enfermedad diverticular, cuál sería su acción, ¿no? Sobre todo su acción sería en la capacidad para melhorar la respuesta inmune local, ¿no? Sin embargo, en este, en el grupo de Kabanowski, publicó recientemente un ensayo clínico controlado, en el cual administró probióticos, además administró placebo, demostrando que si bien los probióticos mejoran los síntomas como la alternancia o los cambios en el hábito evocatorio, sea diarrea o estreñimiento, y además del dolor abdominal, cuando se hizo el análisis estadístico, esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Por ende, se necesitan de más estudios para sacar conclusiones acerca del uso de los probióticos en enfermedad diverticular no complicada. Entonces, cuando nos llega nuestro paciente con enfermedad diverticular no complicada, es aquel paciente que tenemos evidencia del divertículo, tiene dolor abdominal, distensión o flatulencia, nuestra primera opción será tratar los síntomas y corregir sus hábitos alimenticios y mejorar la dieta y darle una dieta rica en fibra. Si a pesar de eso el paciente persiste con síntomas, tendríamos que evaluar usar rifaxinine, según la dosis que le hemos recomendado, por un tiempo de un año. Y a los seis meses de tratamiento, el paciente persiste con los síntomas, tendríamos que repreguntarnos si debíamos adicionar algún otro fármaco. Si lo que prima en el paciente es diarrea, homocorrea o estreñimiento, veremos que darle, si darle probióticos o darle probióticos asociados a mesalacina, sobre todo teniendo que mesalacina sí está comprobado su uso o su acción antiinflamatoria. Si el paciente le dice no, lo que prima es el dolor abdominal, asociar a la terapia quizás algún medicamento que modifique este dolor abdominal colónico. Bien, puede ser tratamiento con bromuro de pilonio o bromuro de pinaverio, para mejorar los síntomas del dolor abdominal. Si a pesar de todo ello el paciente le dice no, yo persisto con dolor abdominal, no mejora nada, podríamos evaluar el tratamiento quirúrgico. Entonces, es ahí que es la última razón que con la simulatomía lectiva no debe basarse según el número de episodios de dolor o de ingreso del paciente por dolor abdominal. Recuerde que igual es un procedimiento invasivo, solamente estará indicado si es que demostramos que con el tratamiento médico ya habiendo agotado todas las posibilidades o combinaciones, el paciente persiste con las mismas molestias. Entonces, aquí hay un estudio que ya tienen al regresar, hicieron una encuesta de satisfacción en 200 pacientes entre 2008 y 2013 en el cual indica que el paciente, aquel que tuvo indicación de cirugía, el índice de calidad de vida mostró una puntuación ligeramente más alta en el paciente tratado quirúrgicamente, ¿ya? El 92% de los pacientes normalmente estaban satisfechos o totalmente satisfechos después de su cirugía, ¿no? En conclusión, no hay una evidencia significativa para considerar un solo factor de riesgo como indicación para cirugía de lectiva para enfermedad diverticular. Entonces, tendríamos que individualizar a nuestro cliente. Entonces, existe la diverticulitis complicada o la enfermedad diverticular complicada y ahí tiene su razón de ser la diverticulitis aguda, la que se focaliza y aquella que da mayores complicaciones y requiere tratamiento quirúrgico. Entonces, casi el 15 a 20% de pacientes con enfermedad diverticular harán diverticulitis aguda. Algunos dicen que estos datos serían menores y serían menos del 5%. Depende mucho de las series en general ¿Y por qué se da la diverticulitis aguda? Porque hay una inflamación, ¿no? Una ocupación de ese divertículo por un fecalito, lo cual hace una respuesta inflamatoria que no solamente es local, que puede ser sistémica y hay alteración de microbiota entre otros. Entonces, el paciente con enfermedad diverticular complicada presentará igual dolor abdominal, igual que la enfermedad diverticular no complicada, dolor abdominal usualmente localizada en posibilidad izquierda por la localización más frecuente de los diverticulos en colonos y moides, estará asociado a síntomas sistémicos como fiebres, náuseas, vómitos y además de alteraciones en la analítica. Miren la ecocitosis con dirección izquierda y además habrán aumentos de reactantes de fase aguda. Entonces, la diverticulitis puede ser no complicada y puede ser complicada. La diverticulitis no complicada es casi la más frecuente, es casi el 75%, se origina porque hay una microperforación diverticular limitada a la grasa pericolónica, es decir, la grasa hace su efecto inflamatorio y trata de convivir esta microperforación y hace un flemón como respuesta a la inflamación y pido algún acceso pericólico de pequeño tamaño. La diverticulitis complicada supone que el cuerpo no pudo contener esta perforación, es de mayor tamaño y desarrolla complicaciones como accesos más grandes, fístulas, obstrucciones o peritonitis. Entonces, tendremos dos escenarios clínicos, aquí el paciente que llega estable y aquí el que llega con abdomen agudo, el paciente estable llegará con dolor localizado en fosil y pierda, tendrá febrícula o fiebre cuantificada y aquí lo que le pone fue el truco es que hay que identificar que si no hay como de un tipo diferencial algún síntoma urinario adicional que pueda estar confundiendo en el cuadro clínico y no sea una diverticulitis aguda. Tendremos el otro escenario que es el paciente con abdomen agudo, es aquel que le llega con dolor cuadrante inferior izquierdo, es paciente febril, está taquicárdico, taquineico y además habrá alteraciones en la analítica usualmente en la eucocitosis con aumentos restantes de fase aguda. Entonces, el 75-85% de los pacientes harán su reacción inflamatoria y lo limitará a que la inflamación habrá una respuesta inflamatoria correcta y delimitará la enfermedad. Entonces, sin embargo, el 20% o 25% puede ser una diverticulitis complicada y este paciente se requiere de tratamiento además antibiótico de tratamiento de drenaje que sea percutáneos o cirugías como colectón. Entonces, hay que saber siempre que si bien un paciente llega con diverticulitis aguda y lo que siempre le decimos a los alumnos es que planeten los posibles diagnósticos diferenciales. Puedo tener dolor en fosa idiaca pero puede ser respuesta a que tenga una apendicitis aguda y el abdomen estará además con signos de peritonismo. O puedo ser una mujer con dolor abdominal en fosa idiaca izquierda y puede ser una patología ginecológica o ya he tenido episodios similares de dolor y además tengo necrolitiasis y puede ser que esta se complicó y es una infección asociada o si somos más extremos y el paciente además de tiene algún signo de pérdida de peso o cambios abruptos en el ritmo evacuatorio será probablemente un cáncer de colon y menos frecuentes unas colitis isquémicas o enfermedades inflamatorias. Entonces, hay que abrir el abanico de posibilidades diagnósticas de acorde a este paciente. Nuestro paciente con diverticulitis aguda tendremos que hacerle una buena historia clínica en el examen físico pediremos analítica dentro de ello hemogramas y restantes de fase aguda si estamos pensando que este paciente además tiene un cuadro subocusivo o de oclusión intestinal bastaría con una radiografía abdomen simple de pie en la cual podemos evidenciar o no niveles hidroaéreos y dentro de los otros estudios de imágenes como ven y los ponemos primero a la cabeza está la tomografía abdominal con contraste que tiene una sensibilidad del 98% y una especificidad del 99% con grado de recomendación alto para diverticulitis aguda. Entonces, las imágenes en este caso la tomografía nos podrá dar o podremos clasificar al paciente según la clasificación de hinche y aquí está mejor este cuadro en la cual va desde hinche 0 a 4 0 es aquel paciente con diverticulitis clínicamente moderada es aquel que se limitó localmente y tendremos hinche 1 a 1 b 2 3 y 4 dependiendo del grado de inflamación en 1 a y 1 b hay inflamación pericólica y está limitada la diferencia es que en 1 b hay presencia de acceso y requiera probablemente tratamiento conservador más drenaje precutáneo en el tipo 2 hay además acceso pélvico o retropeñar a distancia puede ser menor o mayor de 2 centímetros y en el hinche y 3 o 4 son aquellos pacientes ya con peritonitis uno será peritonitis generalizada pero que no haya comunicación de luz intestinal es decir que no hay restos de caloideos sin embargo la peritonitis 5 y 4 ya hay peritonitis de caloidea significa que hay comunicación libre con la luz intestinal y las dos tienen indicación de cirugía de urgencia entonces este es un cuadro de resumen o algoritmo de resumen en la cual dice que sobre todo 5 y 3 y 4 requiere de tratamiento quirúrgico y el tratamiento quirúrgico usualmente es un tratamiento que busca desconsionalizar esa zona donde está la lesión y el más fácil y el que más se hace es la intervención de Harman precisamente porque la diverticulitis es más frecuente en el lado izquierdo entonces es colocar cerrar un cabo y colocar un ostoma que finalmente se ponen las cosas de acá izquierda para posterior evaluar el colon en su totalidad y evaluar la restitución intestinal entonces la enfermedad diverticular puede cursar como aquel paciente como enfermedad diverticular no complicada y aquel paciente como enfermedad diverticular complicada entonces en este cuadro de resumen como última diapositiva mencionamos que aquel paciente que le encuentro divertículos o cualquier otro estudio que se indique por otra razón aquel paciente con una diverticulosis asintomática el tratamiento médico no está recomendado que le podríamos recomendar podríamos recomendar que evite los factores de riesgo porque para que no haga enfermedad diverticular como tal entonces ahí sobre todo lo que ya hemos evidenciado dieta le diremos que consuma una dieta rica en fibra que no come que evite el alcohol que prevenga todas las enfermedades metabólicas que venden el peso adecuado que consuma cantidades adecuadas de vitaminas entonces sobre todo son tratamientos de modificación de estilos de vida en aquel paciente con enfermedad diverticular no complicada dependerá del paciente según el algoritmo que hemos visto previamente y además de la dieta rica en fibra podríamos usar como tratamiento médico es carcinina y o probiótico y cabe mencionar que el tratamiento quirúrgico no está recomendado no está indicado a menos que haya persistencia de síntomas como ya hemos mencionado y habría que individualizar al paciente si el paciente tiene una diverticulitis aguda no complicada tiene un pinche cero o uno a el tratamiento usualmente es ambulatorio dependerá de la evolución si es cero no se usa antibióticos si es uno hay compromiso sistémico el paciente tendrá que usar antibióticos y usualmente usamos quinolonas o cefaloporinas de segunda generación asociadas a miocerone el tratamiento quirúrgico así tampoco está recomendado en la diverticulitis aguda complicada es aquel uno que tiene acceso o dos el tratamiento es un tratamiento antibiótico usualmente el paciente permanece hospitalizado si está hospitalizado postrado tendrá que darse medidas como para prevenir la procoagulantes andar anticoagulantes y usualmente si es el acceso es mayor de cuatro centímetros o aquel que no tiene respuesta al tratamiento antibiótico en estos pacientes optaremos además del tratamiento antibiótico darle el soporte con el drenaje percutal si el paciente tiene diverticulitis aguda complicada estamos hablando de un 3 o 4 tiene indicación de tratamiento quirúrgico porque el paciente está con peritonitis una es fecaloidea y la otra no es fecaloidea ahora las indicaciones de tratamiento quirúrgico después de haber presentado ya cuadros previos de diverticulitis aguda no hay evidencia que sea el tratamiento de elección y dependerá del paciente y de individualizar al paciente otra de las complicaciones de la enfermedad diverticular que ya deben haber tocado como tema en general en la primera unidad es la hemorragia digestiva baja el paciente con enfermedad diverticular puede hacer dentro de sus complicaciones hemorragia digestiva baja pero cabe señalar que esta hemorragia digestiva baja es autolimitar tiene indicación de cirugía cuando hay hemorragia digestiva baja sí en algunas ocasiones cuando esta hemorragia digestiva baja se debe a enfermedad diverticular y se presente en más de tres episodios en un año o que presente algún episodio o esté presentando un episodio en el cual requiera de politransfusión que el paciente hemodinámicamente esté inestable y que no sea autolimitar y que tampoco se pueda limitar el sangrado por tratamiento endoscópico sobre todo con la canción de clips si se identifica el orificio diverticular que está haciendo y voy a hacer una pregunta doctora una pregunta buenas tardes cuando mencionaba de las hemorragias digestivas bajas en la colocación de los clips ahí era donde decía que se tenía que hacer pero cuando cuando el paciente tiene hemorragia digestiva baja hay que evitar el sangrado si es un paciente mayor lo más probable y no haya síndrome conjuntivo asociado es que sea por enfermedad diverticular en este caso se hace una preparación rápida al paciente con polipilínglicol y se le hace la colonoscopía si en la colonoscopía se logra identificar algún divertículo que está sangrando se puede colocar un clip durante la colonoscopía te contaré que pocas veces lo hemos hecho porque la mayor parte de pacientes con enfermedad de hemorragia digestiva baja por enfermedad diverticular se autolimita cuando ya le haces la colonoscopía simplemente de restos semáticos y el paciente ya no está sangrando lo que ponían aquí en el chat bueno guarda relación ponían así que la hemorragia digestiva es una complicación de la diverticulitis o meramente que la diverticulitis es una complicación de la enfermedad diverticular el que tengas divertículos te condiciona a que tengas riesgo de sangrado sobre todo en pacientes sañosos y en pacientes que consumen antiinflamatorios los antiinflamatorios el consumo de AINES en pacientes mayores condiciona que pueda haber hemorragia digestiva baja por mi artículo bien si no hubiese ninguna otra pregunta gracias por su atención gracias doctora gracias doctora gracias doctora gracias doctora gracias doctora gracias a todos gracias a todos gracias a todos